La campeona del disco porque no se ha ganado ninguno, ok? Ahí está Jason Editharren Y ahí Jason Cambio Cambio Que atallo Cambio Fabio Cambio Papi Necesito los coins Porque Estoy grabando esta ¿Quién tiene puntos? Jason 1-0 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. ¡Ah, cambio! 6, 1. Mira, atrás hay un cambio. ¡Aquí cambiaste! ¡Eh! ¿Cuántos de 4 a 1? ¿Cuántos de 4 a 1? 5, 1. ¡Ah, cambio! ¡Eh! ¡Cambio! Dale, va acá. Dale, va acá. 5, 1. 5, 1. ¡Ah, cambio! ¡Ah, cambio! ¡Cambio! 5, 1. 5, 1. ¡Ah, cambio! 5 a 1 6 a 1 ¡Gracias! 5 a 1 ¡Gracias! 5 a 1 ¡Gracias! 6 a 1 6 a 1 6 a 1 3 a 1 ahí va 4 a 1 5 a 1 ¡Ay! Cambio. Ahí va. ¡Un dos! ¡Dos ocho! Cambio. ¡Ay! Cambio. ¡Dos ocho! ¡Más bien! Por darle una vela. ¡Un dos! ¡Tres ocho! Eso casi fue... Eso casi fue... un ataque personal, ya lo sabes. Ya, ya lo sabes. ... ... ... ¡Gracias!